En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la numerología y el peníl. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola cáncer, bienvenido. Por ejemplo, hombre de cáncer en el amor, estás muy a la expectativa de lo que hace o deja de hacer la pareja. Están en un círculo vicioso que no sabes tú mismo ni cómo salir porque has comenzado prácticamente una guerra. Y todo por unas meras suposiciones. Cálmate, hombre de cáncer. La mujer de cáncer en el amor. La nativa de cáncer es muy emotiva y ella siempre trata de proteger, de amparar a la familia, a la pareja. Y eso es lo que está sucediendo, esa es la actitud, ese es el deseo de ella. No es otro, pero lo están malinterpretando. Vamos a ver. Diles lo que estás haciendo, el porqué de tus conversaciones o de tus consejos o de tus preocupaciones. No quieres presionar a nadie, simplemente quieres ayudar, colaborar. En lo laboral hubo una propuesta y esta se va a dar en muy buenos términos. En los negocios hay un viaje que están planeando, pero que algunas cosas todavía no han tomado en cuenta. Así que no se apresuren, háganlo todo con calma, con precisión sobre todo, para que este viaje sea exitoso. Muchas gracias cáncer por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.